Buenas tardes Eduardo, amigos televidentes, tenemos un día bastante nublado y muchos se preguntarán si tendremos lluvias para lo que resta de la tarde y noche, para así tener a la mano un paraguas. Pero para ello está conmigo el meteorólogo de turno, Saúl de la O. Saúl, buenas tardes, si nos comenta, ¿tendremos lluvias para la tarde y noche? Sí, vamos a tener precipitaciones en horas de la tarde, más que todo en el sector costero y en la parte de la cadena volcánica. Y muy aisladamente en la franja norte del país, mientras por la noche los escenarios cambian un poco, precipitaciones en la franja norte del país y la zona volcánica y en horas de la madrugada el sector costero. Y habían comentado que iban a tener oleaje fuerte, ¿eso se mantiene o también está descartado? No, el oleaje se va a mantener todavía un poco acelerado y en el sector costero, debido a que la zona de convergencia intratropical está muy cerca de las costas centroamericanas. Muchas gracias, Saúl. Ya lo escucharon, amigos televidentes, a tener a la mano un paraguas. Eduardo, regreso contigo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.